Bueno chicos, estamos aquí en el mapita de Osiris Y nada chicos, vamos a intentar ganar Estoy con un poco de lag Y es la tercera partida que intento agrapar Y que me caigo solo, o sea chicos Voy a poner un bloque y me caigo Así que vamos a intentar una vez más A ver si en esta tenemos la oportunidad de ganar Además me gustaría ir a saco por nuestros compañeros Pero no me voy a arriesgar porque sé que Voy a terminar cayéndome por el lag Así que nada chicos Como les decía, vamos a intentar ganar Y vamos a intentar que el lag no nos tire Por el momento vamos medio mal Nos ha tocado solamente un casco y unas botitas Y un arco medio pocho Y nada chicos, vamos a hacer así Vamos a ir directamente del tirón para la isla Pero que pasa tío con esto Que no puedo pasar para ahí Que cojones tío Nada, vamos a salir del tirón Mira Ven chicos, lo que les dije O sea, el lag tío hoy me la está liando de una manera Además, pero que pasa tío con esto Hoy el lag va pero a tope tío O sea A tope tío Mira, este tío va a terminar pillando ahí Chao A tu casa, tío A tu casa Pero que dices Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval ¿Qué? Tienes que estar Recontra tocado es tío Que dices ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tendría que haber Ese tío tendría que haber pillado Mira Me voy a dar Un arco Oh, qué rico Oh, qué rico arco Vamos a ir del tirón Vamos a ir del tirón Me está sonando el celular, tío Y no puedo contestar, chaval Uff, uff, uff Uff, 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 uff El tío se pone pesado con el arco Mira, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer así Uff, qué combo, tío Qué pedazo de combo, chaval Uff, así, rico en la cara En su cara, tío Bueno, vamos a poner esto por aquí Y el tío de agarra Uff, estos pantalones me tienen muy bien Porque No tengo, tío Uff, ahora mismo vamos en la mierda, eh Mira, no sé qué pensáis Ustedes, pero yo Voy a ir a mi isla Y Me voy a ir rápidamente Al medio, tío Me voy a ir al medio ¿Saben por qué me voy a ir al medio? Porque si me voy a ir al medio Rápidamente Voy A terminar pillando Porque Voy en la mierda De armadura Así que Rápido Rápido, 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 rápido Chicos, en donde el tío tiene un arco Pfff, mira, lia Uff, tío Ya está Ya está, tío Tu mamá Y no soy una mujer, tío La gente se insulta Aquí en el server De una manera, tío Que en serio Quedo flipado Mira Aquí En donde este tío cruce En donde tío cruce Madre mía La que me voy a liar Mira Acaba de cruzar Me ha agarrado despistado Pero mira Él no sabe que yo estoy aquí Y Pfff, chaval Pfff, chaval Uh Dime que Ah Qué Flechazo Madre mía Si yo sabía, tío Donde lo agarraron Desprevenido El tío iba a terminar Pillando De una manera Y bueno, chicos Así Se ganó una partida Fácil y rápido Así que Nada, chicos Como les decía El próximo directo Voy a estar avisando En el hashtag Y demás Si bien esta vez no avisé Porque No he estado atento O sea Y Nada, chicos Me he olvidado Así que Nada En la próxima Recuerden Seguidme en Instagram Y avisaré por ahí Cuando sea el próximo directo Además Voy a poner De que va a ser el directo Ustedes van a poder votar Así yo Al momento de hacer el directo La modalidad Que haya tenido más votos O más likes Es la que voy a hacer Igualmente voy a hacer Un poco de todo Obviamente Pero La que tenga más likes Es de la que voy a hacer Así que nada Chicos Recuerden El sorteo todavía sigue Lo único que tenéis que hacer Es llenar el formulario Compartir el video Y darle like Si quieres tener una doble chance Seguirme en Instagram Y Dejar en el comentario De cualquier video Puede ser este El anterior Cualquiera Y poner su nombre De Instagram Así yo ya sé Que son ustedes Y además Le ponemos doble En la onda Chicos Así que Nada Y partidita ganada Chicos Así Se ganó una partidita Rápido Y fácil Y en la mierda Armadura Rápido 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 Rápido